Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video y pues me voy a hacer mi skin care para ir a los Zoolites porque íbamos a ir más bueno aquí es muy temprano esto pero me puse a arreglar porque yo me tardo un chingo y pues como vieron me estaba retirando bueno me estaba, como se dice así secando mi piel y retirando todos los aceites que tenemos así en nuestra carita y pues si me voy a poner una mascarilla de oro que de 24 kilates nos dijeron es lo que nos dijeron backstory, como se dice yo y mi hermana habíamos ido a la mall y pues ya saben que está esas gentes que se ponen que a vender esos productos de la piel que no se que tanto y pues a nosotros nos manipularon y ay no o sea jugaron con nuestra mente gente o sea nos aceites, nos robaron 200 dólares en skin care, ustedes creen o sea en serio no estoy jugando 200 dólares ay no que escándalo en serio pero pues ni modo y pero lo lo bueno es que si nos ha durado muchísimo tiempo o sea lo usábamos entre yo y mi hermana y pues no era de usarlo literalmente todos los días nomás los usabas pues haz de cuenta como una vez al mes porque pues o sea nuestra piel no necesitaba mucho así y luego pues aquí voy a usar un imán para retirar como lo verdecito que ven ahí bueno yes eso lo voy a retirar con ese imán bueno primero o sea tengo que usar una toallita y poner el imán dentro de la toallita para retirar lo verde eso mojoso que ven ahí no se crean no es nada mojoso es esa cosa pues yo no se que sea verdad lo verde pero yo se que pues el amarillo es lo gold one es lo gold y luego pues aquí vamos a difuminar todo el suerito ese porque es un suerito como pues si es un suerito y pues si aquí pues están admirando mi piel muy nice muy toquebechi obviamente no cualquiera y pues vamos a secar con una toalla así para ponerme como se dice como un como no se es una crema es otra cremita que se pone después de haber pues retirado la bueno no retirado como se dice difuminado la mascarilla esa de oro pues se pone esa cremita para pues como para que vean para que ilumines y así y resaltes entre todos y pues aquí me estoy echando aire como ven obviamente con la tos de perro que todavía traigo y pues ya es gente y aquí me voy a echar otro producto para los ojos y luego donde me estaba echando la mano ay no me di cuenta que me eché un chingo y nomás es literalmente como una gotita que se va a poner pues debajo de los ojos y pues obviamente para las ojeras y pues para todo eso you know pero es debajo de los ojos se usa debajo de los ojos y yo también lo uso arriba del párbaro por no sé pero pues así pues así yo lo uso yo y que y pues echarme más aire para que pues para que penetre todos los jugos y todos los así para que nuestra piel esté muy nice obvio y luego aquí pues después se echa otra como otra cremita pero esa también va y después de que se haya puesto el sugerito este que había me había puesto debajo de los ojos se pone esa cremita después pues para lo mismo funciona para lo mismo para las arrugas y así y pues aquí me estoy peinando mis cejas que porque pues según cejas porque no traigo nada y me las iba a sacar por pues para que tuvieran forma pero pues que pinche forma y pues me saqué la uniceja porque ay no esa siempre como me sale y cae gordo ay no en serio y pues si me peiné más mis cejas para que pues para que se vean muy nice y muy así bueno según yo y aquí me voy a echar un lip scrub para mis labios para que se vean muy jugosos no cualquiera no cualquiera y pues si gente y pues ahorita van a ver más del video o sea esto no es todo el vlog todavía falta más porque fuimos pues como les dije fuimos al zoo y pues si hey guys pues venimos a los zoo lights yo ni les dije que a donde veníamos que hay como ay más venimos nosotros no 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 ay queda bonita queda meada como quieres que quitaron la cosa eso es ay miren todo esta es so cute a ver que hay aquí s no nomás vinimos a esto no ay huela palomitas voy a ver pensando en comida ay miren eso la cosa déjame vuelvo a la cámara los flamingos en el en la palma que curioso quieres por allá? que? que ahorita es ay no, volvió bien medio curioso Jorge? por eso no lo queríamos invitar a ver que hay aquí a ver que hay aquí a ver que hay aquí ay no me veo suban el brillo no le podemos echar plazo ay vete a la verga quien es quien es? quien es? no creo que no me veo ay no me veo va a estar más miedo cuando se usa el de la ay las dos de perro sigo con las dos de perro ay para las rutas vete a la verga ay miren del duro pinito mañana hay una escuela niños donde va a tocar la banda? ya me dejó para los alumnos acá hacemos el de la hay otro hay otro hay otra hay otra hay otra hay otra hay otra como que tal? que tal si sale mega mira si sale mega hay otra agua ay no manches mira se ve bien bonito bien negro bien negro acaso es pulga o porque andan las escarriones y se estorban de la verga vio algo yo pensé que yo pensé que era Christmas lights ay mira el tree bien bonito así 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 muy así hay más luces pendejo ya déjame grabar a gusto cállate ay mira un pinito a poco susto todo pendejo ay se están tomando foto mira no tiene pelo bueno como van a ver? como van a ver? se huele mi pelo mi pelo ay yo necesito un no sé un vlogging kit ay a ver a ver quien me lo regala ¿sí? sí así con luces y todo es cierto ok ok vamos a ver ay ah si es un hijo verdad? es un hijo ah si ya la vi ya la vi aquí en el tronco en el tronco en el tronco ay ahora con la verga ay mira el tronco este se mira bonito ay el día que viene con esperando ya le hicieron un outfit ay ya se ve la asi muy bonitos los tis hay pues aqui que se va a ver aqui que se va a ver este chile es malo si por favor si me hace falta la de la frente si me haces falta Sí me hace falta ah la de la frente eres tú nej CAJAJA flot ay me gusta esta chile así muy moradito muy muy pink o muy así oh wow muy así voy todo que ver ay mira el santa claus muy así ah 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 Se están diciendo tus verdades al video Un arbolito muy astich, muy nice Y acá hay más arbolitos Arbolitos fakes Aquí hay más arbolitos fakes Hay en rostita como a mí me gusta Arbolitos fakes Arbolitos fakes Arbolitos fakes Arbolitos fakes Arbolitos fakes Arbolitos fakes Pues vale la pena para los 5 dólares que te gastan. Bueno pues si, ya que están muy baratos. Y la entrada regular está muy asiche. Que yo no completo. El dinosaurio T-Rex. El dinosaurio T-Rex, hay nada que ver. No, yo estoy acá. Estos pendejos. Estoy acá en asiche. A ver. No, yo estoy acá. Vamos a ir. Me caigo. Me caigo. Yo voy a poner. Para un baño. ¡Retirale! No, aquí. ¡Neverman! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Retira la dicha! ¡Ay, una cebra! ¡Es una girafra! ¡Es una girafra! ¡Una cebra! ¡Es un anumente! ¡Un anumente! ¡Ay, la luz está arriba! ¡Ay, no! ¡Lo voy a dejar en el video! ¡Ay, otra vez! ¡Qué escándalo! ¡Arreglen sus baches! ¡Ya están igual! ¡Dori! ¡Dori en anaranjada! ¡Ay, no me veo otra vez! ¡Ay, 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 otra vez! ¡No te van a cobrar! ¡No te van a cobrar! ¡No te van a cobrar! ¡Hay que le tome una foto pronto! ¡Así de pasar! ¡Ay, mi! ¡Ay, otra vez! ¡Qué chingos! ¡Ay, ahí va Santa Cruz! ¡Adiós! Un pequeño trin, un pequeño gris de gallina ¿A qué? ¿A qué chingos? 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 ¡Ay, la papada! ¡Ay, la papada! ¡La papada! ¿Vamos a comprar? ¡Pero comamos otra vez! ¡Pero vamos a ver! ¡Muele rico de impresión! ¡Sí! ¡Ay, como entramos al gift shop! ¡Muy easy! ¡Ay, mira! ¡Ahí está Papi! ¡Mira! ¡Unos peluchitos! ¡Ay, mira! ¡Una cebrita! ¡Está muy cute! ¡Mira, yo quiero un puto chingos! ¡Está muy astich! ¡Ay, mira! ¡Gorilita con su gorilita! ¡Mira! ¡Gorilita mamá y gorilita mamá! Lo que cuestan aquí, me compro 5 en la pulga, papá! 5 en la pulga ¡Mande! ¡Mira! ¡Ay, es un seahorse! No, es un... ¿O qué? ¡Sí! ¡Mira los llaveritos! ¡Ay, me gustan! ¡Ah! ¡A mí me gustan mucho los llaveritos! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Mira los llaveritos! ¡Digo los llaveritos! ¡Otra vez! ¡De jirafa! ¡De jirafa! ¡Ay, no! ¡Qué escándalo! ¡No me estén mis animales! ¡Mira! ¡Está padre! ¡Ay, mi hermano me compró una tortuguita muy astich! ¡Está muy bonita! ¡Mi toque bechi! ¡Ay! ¡Y pues ya fue todo de luces! ¡Ja! ¡Fue todo el show! ¡Ya fue todo el show! ¡8 out of 10! ¡Ay, ahora 8 out of 10! ¡Chistosamente! ¡Estaba chistoso! ¡El primero se siente como Halloween! ¡Así! ¡Muy... ¿Cómo se dice? ¡Muy... ¡Muy familia! ¡Muy así! ¡Muy family gathering! ¡Y gathering! ¡Ay, pobre culero! Pero... Bueno, en un rato nos vamos o no sé. ¡Nos vinimos por la orilla bien pendejo! ¡Ay, qué qué! ¡Ay! ¡Y luego no hay banqueta aquí! ¡Ay, vámonos! ¡Me dije! ¡No nos vayan así a atropellar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no, que no culeras! ¡No, que no hacían ejercicio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, ya! ¡Ya me agité! ¡Lo que le pasa a un gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, que no culeras! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Uno que es acuerpado se agita mucho! ¡Ay! ¡Una huella gana! ¡Los parqueamos hasta acá! ¡No sé! ¡Más lejos de así! ¡Ay, como es que estoy acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mi pego más la pinche tos! ¡A toda la familia que anda bien atacada porque no los invité! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que nomás íbamos a venir yo, mi hermano y mi hermana. Pero así, mi hermano me hizo la gatada. Sí, me hizo la gatada y ¿cómo se dice? Pues tuve que invitar a alguien más porque pues no, no iba a dejar mi dinero así desperdiciarlo bien peor. No se ataquen. No se ataquen. Porque eso es muy de esos. La ver, dulce pa'l calducci. La ver, dulce pa'l calducci. Y bueno, hasta aquí mi reportaje. Bueno, gente. Ya llegamos a nuestra casita. Muy así. Y ya estaba 2-3. Estuvo 2-3. Muy así. So, yeah, guys. Thank yous por ver el video. Y muy así. Denle like. Suscríbanse. Yo sigo con mi pinche tos. Ay, no. ¿Qué escándalo? Ya me harté de esta tos. Pero bueno, ni modo. A ver, hasta el otro video. Bye. Bye.